Yo no salía a perderme, solo quise detenerme Y en medio de la gente te apareces de repente Te andaba buscando, no preguntes que eso duele Y me voy a acordar, que contigo es bailando Ay amor, ¿qué pasó? Y en el piso entiendo yo, mi corazón Ay amor, ¿qué pasó? Tenga el piso y tiempo yo Fue una ilusión Ay amor Caminas en mis cuentos, aunque no creo en la suerte Imágenes de olvido, lado oscuro, igual quiero verte Te andaba buscando, no preguntes que eso duele Y me voy a acordar, que contigo es bailando Ay amor ¿Qué pasó? Tenga el piso entiendo yo, mi corazón Ay amor ¿Qué pasó? Tenga el piso entiendo yo Fue una ilusión Y en el piso entiendo yo, mi corazón Ay amor Ay amor Amor ¿Qué pasó? Tenga el piso entiendo yo Con la ilusión Hay amor Hay amor, vida de mi amor Hay amor, todo se movió Hay amor Hay amor